¡Campo yo era cantar si nada dice tu persona! Acá estamos con una expectativa muy grande por vivir este primer aniversario como gestión. Deseoso de que todo salga bien y que podamos cobijar a todos los vecinos de otras localidades para poder disfrutar de este aniversario. ¿Cuál es la actualidad de la ciudad? Yo creo que queremos tratar de que sea eso, que todo tiempo futuro sea mejor. Nosotros hemos comenzado una gestión con una deuda muy grande en el municipio, teníamos alrededor de 2 millones de pesos de deuda, que de esos 2 millones, 1 millón 100 es solamente en el municipio con proveedores y eso, y de eso ya tenemos en este transcurso del primer semestre, tenemos pagados ya más de 700 mil pesos, hemos acomodado algunas herramientas en el parque automotor que teníamos muchos problemas. Hemos ya hecho una obra importante de agua que era para el barrio Altabarda, que hace muchos años que tienen problemas de agua, así que logramos independizar la red para ese barrio que antes estaba en conjunto con el centro urbano. Así que, bueno, trabajando, haciendo gestiones, tanto en provincia como en nación, tratando de poder solucionar todas las cosas que sean beneficiosas para Chichinale. De 1 a 10, ¿cuánto pagan las tasas en el municipio, digamos, el vecino? ¿Cómo están con la recaudación? Bueno, la recaudación en estos pueblos pequeños también el porcentaje es muy bajo. Ahora debemos estar entre un 30%. Si bien nos sumó mucho el tema del cambio de gestión, tratamos nosotros de darle la confianza a la gente para que vea que el dinero que va a colocar en las arcas sea bien utilizado, entonces eso es lo que estamos priorizando, tratar de mostrarle al pueblo que pueden tener confianza y que podemos ser buenos administradores de su dinero y eso va a hacer a que vayamos recaudando cada vez más. Así que, pero bueno, bien, arrancamos una buena gestión, hay confianza de la gente, hay una parte, yo gané por 18 votos, así que la mitad del pueblo menos 18 no estaba muy confiado y bueno, queremos que la gente al final de nuestra gestión tenga plena confianza en nosotros y que tenga la gestión que se merecen los pueblos de Río Negrino, que yo creo que está un poco desconfiada de la política, del manejo, nosotros somos toda gente que viene de lo laboral, así que haciendo las cosas bien, con los numeritos claros, que yo creo que es lo esencial, creo que vamos a lograr la confianza de la gente. Gracias.